Bueno, Soro, vamos a empezar la reunión. Pues sí, va. En fin, madre mía, qué incómodas son estas sillas. Y son viejunas. Estas sillas, ¿desde cuándo llevan estas sillas aquí? ¿Estas? Va, me parece que las puso el peines. ¿El peines? ¿Quién es el peines? Joder, el peines, Santiago Lanzuela. ¡Ah, el peines! Ese es bueno, ese es bueno. Sí. Oye, Soro, ¿y los cuadros estos quién los puso? ¿Estos? El de Sita. ¿De Sita? El de Sita, Ramón Tejedor, que le llamamos así. El de Sita, porque hablaba como la Desi de Verano Azul. ¡Ah! ¡Esa es buena! Oye, Soro, Soro, ¿y quién se llevó el sofá ese que había ahí? El sillones. ¿Quién es el sillones? Marco, el sillones. Marco, el sillones. El sillones que dimitió y luego pusieron a de Sita en funciones y luego el peines y luego... Y luego Marcelino, el esbafado. Eso sí que me lo sé yo. Luego vino la Thatcher, que es Luisa Fernanda. Claro. Un momento, un momento, un momento. A ver, si todos los presidentes de Oregón tienen mote, ¿a mí cómo me llamáis? ¿Eh? Que a todos los presidentes de Oregón les habéis puesto mote. ¿Cuál es el mío? Tú no tienes. ¿Cómo que no? Dime cuál es mi mote. Soro, dime cuál es mi mote. ¿Cómo me llamáis? ¿Cómo me llamáis? Sí, el magnánimo, el enrollado, el sabio. Soro, ¿cómo me llamáis? Dilo. El sabio. El sabio. Sí. ¿Ves? Ya sabía yo qué cabrones. No dejáis de ir con cabeza al sabio. No, 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 ninguno. No te molesta, ¿no? No, no, ¿cómo me va a molestar? Hay que tener sentido del humor. Lambán, que quería hablar contigo a ver si se va a retrasar el pleno. Y querías preguntárselo al sabio, ¿verdad? ¿Cómo? No disimules, ya me la ha chivado, Soro. Sé que me llamáis el sabio. ¿Eh? ¿Qué le he dicho que le llamamos el sabio? Me ha pillado. Tranquila, Luquin. Respecto a lo del pleno, no, tranquila. No se va a retrasar. Y ahora, si me permitís, voy al baño un momento a orinar. Como decía aquel, orinar es de sabios. ¿Por qué le has dicho al pescatero que le llamamos el sabio? Porque me ha preguntado por su mote y no le iba a decir que le llamamos el pescatero porque se parece al recio de la que se avecina. Bueno, tenéis que echar un café. No, no puedo echarme un café, que tengo una reunión con el pescatero. ¿Ya estoy aquí? Eh, bueno, pues yo me voy. Hasta luego. Luego, si quieres, baja así, eso. Hasta luego, Luquin. Oye, ¿de qué hablabais? De echar un café. ¿Y quién es el pescatero? ¿Eh? Que estabais hablando de un pescatero. Ah, sí, del pescatero de mi barrio. Bueno, ¿continuamos con la reunión o qué? Pero no tienes una reunión con el pescatero. ¿Cómo? Tú le has dicho a Luquin que tenías una reunión con el pescatero. Ahí va, que se me ha ido a la olla. Es verdad, que ahora tengo una reunión con el pescatero de mi barrio. ¿Y por qué te reúnes con el pescatero de tu barrio? Pues, porque hoy en día es muy difícil conseguir pescado fresco bueno. Eso es verdad. Sí, y entonces yo me reúno con él y le digo el pescado que me apetece. Merluza, congrio. Y él se lo dice a los pescadores de alta mar y entonces ellos ya personalizan mi pesca. Ya, ¿y eso te merece la pena? Sí, sí. Es más caro, pero merece la pena. Bueno, ya me tengo que ir, que si no el pescatero me mata. ¡Madre mía! Soro, no vuelvas a poner reuniones con el pescatero de tu barrio en horario de trabajo. Te enteras que al sabio se le acaba la paciencia. El sabio, dicen. El sabio. Qué cabrones.